Dicen que soy Dicen que soy traidora Una zorra que usan los hombres y los enamora Fumando en un bora Desde que te vi, supe que vos eras para mi No compres cola, gilada, que te hablan de mi Y esas zorras enojados porque nunca le di ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es así? Voy pa'l baile, a olvidarme Te conecto a ese chucu en vez de venir a buscarme Voy pa'l baile, a olvidarme Me gusta la cumbia de The Wacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve, lo pasé, le deshilacha Ser mal bellaqueo, me dicen por cucaracha Esta noche te rojo Te jodo la vida, te embobo Te empeloto negro y yo te como todo Comparto mi reino, mi gente Que viva lo simple, la humildad, lo es todo DJ Tito Jones Me gusta la cumbia de The Wacha 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 Que yo invito a mis amigas A la escena me la cogí, pero ahora le hago el amor Igual que a vos turrón Si voy de piloto, apúchate el cinturón Porque te pido, uno se lo cuelga tu camión Me gusta la cumbia de The Wacha 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 Me gusta la cumbia de The Wacha